En Salitre Plaza no nos cansamos de entregar premios. Hoy le toca a Superclientes 2023. Don Julio César depositó seis boletas en nuestra urna. Fueron en total 12.400, pero él fue el feliz ganador. Estamos muy contentos de ofrecer más de 234 marcas aquí en nuestras instalaciones. Usted puede ser el próximo. Bueno, estamos muy agradecidos con el Centro Comercial Salitre Plaza y le damos mis más sinceros agradecimientos. Esperamos que sigan premiando a muchos clientes fieles de este centro comercial. Invitamos a todas las personas para que vengan y hagan sus compras en Salitre Plaza porque créanme que Salitre Plaza cumple y premia a todos sus fieles compradores. Salitre Plaza es lo mejor, Salitre Plaza te llevo en mi corazón, eres lo mejor.